Mira, soy patata ¡Buenas! 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 ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien! Son dos días de... Son dos días de... Concentración, dentro de la carrera ¡Eso me ha dicho! Yo creo que son los de aluminio, seguramente Los rojos los tiene que llevar ¿Que al final has comprado cámara o no? Sí Yo sin cámara no puedo ir ¿A que no? Yo le he comprado dos más ¡Buenas! ¿Quién me ha llamado? ¡Hombre! ¡Juanan! ¡Gracias! ¡Va bien! ¡Vámonos! ¿Cómo estamos? ¡Va bien! ¡Jajaja!